¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Saludo con agrado a todos los que nos acompañan vía Zoom y vía Facebook Live a esta capacitación que tiene que ver con temas de marketing de contenidos en un modelo que hemos denominado B3. Yo soy Alberto Granja, mejor conocido en redes sociales como Beto Granja y pues bueno, ¿quién soy? Soy un creativo nato, considero un creativo nato, un marquetero por elección y un publicista por vocación. Básicamente eso es como mi descripción o mi bio y en temas de credenciales académicas, soy marquetero, orgullosamente lazayista por la Universidad de Lazay y Morelia, maestro en administración por la misma casa de estudios y con estudios en enfoque de alta dirección de empresa por el IPADE Business School en Ciudad de México. Bueno, sin más, vamos a poder aquí que nos proyecten la presentación para arrancarnos. El tema es que estamos inmersos ya en un mundo digital, pero el tema es que siempre buscamos vender más. Pero déjenme decirles algo. La primera premisa es que todos, todos, todos odiamos que nos vendan. Esa es la realidad. Después de los perfiles, digamos, públicos, políticos, el vendedor es la siguiente profesión oficio más denostada. La gente no quiere vendedores. ¿Por qué? Porque son un poco complicados en el tema de que quieren siempre que tengan la razón y siempre quieren tu dinero. El día de hoy el modelo de ventas ya cambió y cambió digitalmente. Para bien o para mal, todos, todos, todos el día de hoy tenemos que estar en el mundo digital. ¿Y por qué? Porque a pesar de que nos odiamos que nos vendan, hay una gran estadística que nos muestran los datos que el tema del e-commerce, estos antes de pandemia, estos son datos antes de pandemia, de cómo ha ido viniendo y creciendo a nivel mundial el tema del e-commerce. Generando, estos son billones millones de dólares al año y las proyecciones que se pretendían antes de pandemia hacia el 2026 y hacia el 2030. Hoy en día seguramente esto, este pico que puedan ver aquí en 2020 ya habrá superado la estadística. ¿No? ¿Pero por qué? El 65% de las ventas se hacen digitales primeramente. ¿Por qué digitales primeramente? Todos buscamos siempre la información. Si tiene Facebook, si tiene un sitio web, si está en YouTube, todos buscamos que esa marca, ese producto esté relacionada en el mundo digital. Si la encontramos en un adorno. ¿Por qué? Porque somos, tenemos una adicción social. Una adicción social a estos benditos likes, a estos benditos fabs en el tema de Instagram, en el tema de Twitter, el tema de los retweets, el RT, etc. Tenemos esa adicción social. ¿Pero por qué? Porque todos en el mundo digital tenemos un gemelo guapo. Todos en el mundo digital somos guapos y quien me diga lo contrario, por favor, aquí nos vemos en Sedeco para debatirlo un poco más. Todos en el mundo digital somos guapos, incluyéndome a mí, claro está. ¿Por qué no? Es el tema de que aparentamos lo que queremos ser. No lo que somos, sino lo que queremos ser. Y eso está bien, es aspiracional. No digo ni critico en contra de que esté mal. Sin embargo, les decía, el tema, los clientes completamente, los clientes completan, perdón, el recorrido entre el 30 y 60% del recorrido sin que la compañía vendedora se dé cuenta. Es decir, este recorrido lo hacen desde tus redes sociales, desde tu sitio web, desde tu canal de YouTube, desde tu Instagram, desde lo que tú quieras, sin que tú te des cuenta. Revisan cuánto llevas de alcance, de likes, de qué vales tu contenido. Revisan si realmente eres un negocio o una empresa seria o si solamente eres alguien ahí vendiendo algo. Antes teníamos este comparativo. Los puntos físicos de venta y ahora tenemos los puntos digitales de venta. Hay cinco pilares que en esta gráfica, grávensela muy bien porque después de hoy la voy a convertir a lo que es el modelo B3. Tenemos un tema de awareness, tenemos un tema de consideración, tenemos un tema de purchase, tenemos un tema de service y tenemos un tema de loyalty. Básicamente en el mundo físico tenemos un tema de relaciones públicas, escuchabas un anuncio en radio, en televisión, en impreso, en espectaculares, el famoso boca en boca. Después ibas directamente al mall, a la plaza comercial, llegabas a la tienda. Si necesitabas, hacías alguna llamada al call center en el caso de tu tarjeta de crédito, de débito, en el caso de alguna reservación. Tenías un servicio post venta, también un tema de call center y después hacías una promoción después de la factura, después de recibido el producto. Hoy en el mundo digital ¿qué tenemos? Tenemos el tema de online ads, que es un tema básicamente de toda la publicidad que vemos. Los emails que nos llegan a cada rato. ¿Quién nos recibe toneladas y toneladas de correos basura, de spam, de informaciones en sociales en su bandeja? El tema de la búsqueda, el tema de llegar a una landing page, el tema del blog. Todos en alguna manera leemos blogs, no siempre, pero leemos blogs de lo que sí nos interesa. El tema de que el sitio web tenga también un alcance móvil. El tema del chat, sobre todo queremos esa atención inmediata y ese será un punto que toque más adelante. Queremos ser atendidos con inmediatez y después queremos parte de ser la conversación de qué tal me fue con ese producto o ese servicio. Pero déjame decirte, el 75% de los prospectos revisan toda esa información disponible antes de que ya quieran estar contactados por un vendedor. Es decir, antes de que tú ya veas a uno de tus prospectos, estás teniendo en cuenta que el 75% de la información ya la revisó en tu página, en tus redes sociales, en tus videos, en lo que quieras. Ya fue y le preguntó a fulanita o tal si ya había comprado ese producto. ¿Por qué? El objetivo es sorprender a nuestros consumidores, a nuestros prospectos. Porque hoy en día todos venden, todos vendemos algo. El día, la diferencia es el tema de qué estás tan sorpresivo, qué tanto valor le estás generando a nuestros clientes. Digo, peluquerías, tienditas de abarrotes, otros negocios más, hay a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ¿cuál es tu diferenciador? Que eso será muy clave dentro de uno de los pilares. ¿No? El proceso de ventas tradicional decía que la expectativa del valor iba de adentro hacia afuera. Que yo te doy el tema para generarte valor. Sin embargo, el liderado por el cliente es, no, yo digo cuánto valor es el que percibo y cuánto valor es el que tú me brindas a través de tu marca. Ahora, este tema del marketing de contenidos, el marketing digital, yo lo que te propongo en este modelo es una metodología que es perder-ganar. Sin embargo, todos buscamos ganar-ganar siempre. Hoy en día, déjame decirte que si quieres ganar más, vas a tener que perder al principio. Sí, así como lo oyes. Yo sé que no suena tan bonito en primera instancia, pero te prometo que si haces bien este trabajo, este modelo, lo adoptas, vas a poder generar todavía más ventas que tu competencia. ¿Por qué? Aquí tienes cómo se hace todo en temas digitales. Desde cómo consigues clientes hasta cómo los haces crecer. Muchos nos preocupamos por atraer nuevos clientes, pero no nos preocupamos en absoluto por retener a los ya existentes. Y ojo, ese es un problema enorme. Atraer nuevos clientes cuesta más, cuesta entre 5 y 7 veces más que retener a los clientes actuales. Así que ojo, si tú estás pensando en que quieres nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes siempre, mejor échale un ojo a los que ya son tus clientes habituales. Porque si no, estás dejando de ir, dejando ir una muy buena participación de mercado y de dinero en eso. Desde que los adquieres, los activas, haces todo el tema de la relación, hasta que después vas haciendo un tema de off-selling, next-selling, cross-selling y ya el tema de los referidos, como lo puedes ver ahí en pantalla. Ahora sí, ya, dicho todo este chorito inicial, ¿qué es el sistema B3? Es el tema de 3 Bs. Viral, valor y venta. Básicamente, no tiene mayor chiste. Para que me entiendas, viral, vamos a entenderlo como entretenimiento. Viralizar va a ser igual a entender, valor va a ser igual a educar y vender va a ser igual a molestar, si lo quieres ver así. La tirada de esto es que no siempre vas a poder tener contenidos virales. Tu B1, no siempre, pero sí siempre vas a tener que tener contenidos de valor, que son tus B2 que estás viendo en pantalla. Y después, ya después, vas a poner el tema de venta. Cuando tú ves un ad en tus redes sociales de venta otra vez, lo pasas, le das scroll, no le das swipe up. ¿Por qué? Porque te molesta que te vendan, no te genera valor. En cambio, si alguien te genera un contenido de valor antes de que compres ese producto, lo vas a estar asimilando un poco más. Reestructura tu proceso de ventas para que puedas entregarle valor, no solamente a tus clientes, sino a ti mismo. Aquí hay un video para entender un poco mejor esto. No sé, aquí si me apoyan a darle más play. Aquí mismo. A ver, ahí está. De cómo es este tema de la velocidad inmediata. En los cincuentas, estos son unos pits en los cincuentas. Pero Colin se ha llegado a un pit stop, trying a re-fuelar y cambiar el tire. Lulor se ha cambiado el tire. Solo cuatro personas, incluyendo el driver, están a trabajar en el carro. Es la tensión. Colin, se ha quedado en el tiempo. Colin, se ha quedado en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Esto es el día de hoy. Bueno, hace siete años. Pero esto es el día de hoy que ya comentaré. ¿Están? Pulsar pantalla. ¿Qué diferencia? El tema de 1950 en un ejemplo muy burdo como son los pits de Fórmula 1 a 2013. En Melbourne, como lo acabas de ver. Así es tu negocio. Si tu negocio sigue siendo 1950 y te sigues tardando un chingo con tu gente en atender a tus clientes y generarles valor y generarles fuerza, créeme que no vas a lanzar mucho. Tienes que tener todo esto consolidado como lo acabas de ver. Es una analogía muy burda, pero hoy en día buscamos esta inmediatividad de lo que queremos. ¿Por qué? Hay una ciencia de micromomentos, sobre todo enfocadas a los temas de video. Como lo puedes ver en pantalla, hay un poderosísimo hitline, el título, los primeros 8 segundos. Ya sea que veas un video, ya sea que leas un artículo para que te enganches. Si en los 8 primeros segundos no atraes tu atención, difícilmente te vas a quedar 15 segundos más, 60 segundos más, 120 segundos más, 180 y hasta los 420 segundos más. Si realmente los 8 primeros segundos no me enganchas, vas a pasar. Y muy seguramente te ha pasado que has visto videos que no te enganchan y le das siguiente, y le das siguiente, y le das siguiente. Y hay otros que ahí te embobas y los ves, y los ves, y los ves, siguientemente. Ese es el tipo de contenido que hay que tener en cuenta. Bueno, si realmente nos concentramos en esto, solamente tienes 8 segundos oníricos para que puedas tener el interés simulado de tu cliente. Y de ahí se quede a verte todavía más. Y ahora, en el tema de la atención que te decía, ¿qué pasa si algo te interesa? Si dices, ok, ya revisé toda la información, ya revisé todo el contenido, ya revisé si lo quiero, si me gusta, quiero que me atienda alguien para saber costos de envío, quiero que me atiendan si tienen citas, cuándo me pueden recibir. Esta es una estadística que te dicta que si te tardas 10 segundos en contestarle a un prospecto, tienes el 89% de que tengas más probabilidad de cerrar esa venta. Así de simple. Esto es en un promedio. En un promedio nada más de que tú le contestes en los 10 segundos en el chat, en el WhatsApp, en el teléfono a la persona. O sea, la gente está, digamoslo en el término vulgar, caliente por comprar. Pero si tú no le das respuestas y te da flojera contestarle luego, luego, porque, ay, no, qué enfado. Ay, es que el cliente mandó mensaje a las 11 de la noche y yo ya no estoy trabajando. Ay, es que mandó muy temprano. Pues seguramente ahí son betas que se están perdiendo. Esta estadística dice que entre más te vayas tardando hasta 5 minutos, se reducen increíblemente tus posibilidades de que ese prospecto interesado pueda cerrar contigo. Ahí nada más te lo dejo de tarea para que veas qué puntual tienes tu atención al cliente. Necesitas tres velocidades siguiendo en el tema de Fórmula 1. Tienes velocidad en captura, velocidad en respuesta y velocidad automatizada. Para que no te coma la gráfica anterior, la velocidad automatizada lo vas a tener que hacer a través de temas tecnológicos, a través de bots. Pero para eso primero domina las primeras dos y ya después te puedo recomendar algunas otras herramientas. El tiempo del proceso de ventas y el nivel de información del comprador, como lo puedes ver, distó mucho de hace 20 años al año pasado, como tal, ¿no? Como lo pongo acá. En 1999, a lo mejor el nivel de información no era tanto porque no teníamos tanta conexión. No todos tenían entre uno y dos dispositivos en su casa. No había tanta conexión a internet. Hoy en día, el tiempo del proceso de ventas es todavía más largo porque tenemos mayor información. Así de fácil es esto. No solo hay que ser diferente, sino radicalmente sorprendente. Es a lo que me refiero. O sea, contenido todos generamos, pero realmente contenido de valor y bueno. Esa es la diferencia de lo que hay que hacer. Hay que plantearse. Una venta digital tiene que ser totalmente diferencial. Si no lo haces, no lo vas a ver. Este es un ejemplo. Y este es un tema de un ejemplo de cómo venderse caro. Ustedes, allá que me están viendo, pagarían la única cantidad de 325 dólares por 50 cubos de hielo de esto, para echárselos a tu whisky nada más, a tu whisky favorito. Seguramente no, dices, es excesivamente caro. Pero si tú buscas estos cubos lujosos, que son exactamente para mantener por un periodo más largo, fría tu bebida, y exclusivamente porque es agua de manantial, purificada, tipo de vial, seguramente sí. Pero el contenido que estos generan no va para cualquiera. No es un tema que lo hayas visto en tus redes sociales. No, es que Beto, eso no me ha salido a mí en tus redes sociales. Pues sí, seguramente no eres tú un comprador o un prospecto interesante de hielo carísimo de temas de whisky. Pero esa es la diferencia, el valor que le generas. La venta consistente, estamos enfocados en tres pilares. En el tema del valor, en el tema del precio, y en el tema de la confianza, en el tema de la violencia. Se cree que en la mayoría de las veces los clientes van a sentar o basar sus decisiones de compra en el tema del precio. Sí y no. Yo te puedo decir que el precio nunca va a ser una limitante para que alguien te compre algo. La única limitante para que alguien no te compre algo es que no le generaste el suficiente valor y la suficiente confianza a esa persona. Todos los días se venden coches, todos los días se venden casas, todos los días se vende ropa, todos los días se vende algo. Y no es porque la gente esté guardando dinero por el tema de pandemia. Todos los días se sigue moviendo el mundo, el mundo no puede descansar. El tema es qué tan bien le estás generando valor y confianza a ese cliente. Esas son las dos claves que te tienes que empezar a plantear hoy en día. Si dejamos de lado el tema del precio, de que no te interesen todos los que te vayan a regatear el tema del precio, céntrate en estas otras dos, en esta parte del pastel, porque esto, estos señores, te van a dar el 60% en comparación del 30% que puedes ver tú en pantalla. Valor. Ahí viene tu segunda B, lo que decía. El tema de valor. ¿Cómo generas valor a la gente? Anteriormente el proceso de ventas no generaba absolutamente valor. Tenías un tema de aguardios y tenías un tema de interés momento de comprar. El tema de la awareness es publicidad para que sepas que existimos a lo bestia. Te hacían comerciales, espectaculares, te inundaban las calles, etcétera. Tú lo veías forzosamente. Y después decías, no, ¿sabes qué? Pues tienes que comprar porque somos la mejor opción de calidad. Antes estabas centrado en el tema de calidad, todo el tema de los productos. Hoy en día es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en esto que está en medio y que falta, hay un proceso de ventas que le va a generar más valor a tu producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes que generar empatía digital. O sea, quiero ayuda. O sea, el cliente quiere ayuda antes de comprar. Tienes que generar respeto. O sea, que te crean capaz que lo que vendes es capaz de resolver los problemas. Tienes que hacer un tema de test, que ya hablaré de este acrónimo más adelante. Si no eres el único, entonces el precio es totalmente comparable. Fíjate, si no eres el único, el precio es totalmente comparable. ¿Cómo te haces único ante la competencia? Eso es importante también de las cinco ventas a resolver. Y el interés, necesitas estar en el presente momento indicado para que el cliente o el prospecto compre. Vuelvo a la gráfica que te decía. Entre menor tiempo, tardes en responderle a un prospecto, mayores serán tus posibilidades de vender. Y el valor empieza aquí. Digamos que tu viralidad, para que me entiendas en esta gráfica, que es el awareness, es aquí estoy. Hazme viral, hazle saber a todos que existes, etc. Con algo ya sea humorístico, algo educacional, lo que sea. Pero después vienen estos tres primeros pilares, que es el tema del valor. Que es la empatía, el respeto y el tema del test. ¿Cómo generas este tema de empatía? Bueno, básicamente, Brian Clark, fundador de Copyblogger, dice que la gente, antes de comprar, quiere ser educada. Y eso difícilmente lo sabemos. Si tú eres el clásico que en tu negocio le estás poniendo a tus redes sociales promociones, dos por uno, descuento, llame ahora y eso. Déjame decirte que lo estás regando y lo estás regando gacho. Tienes que educar primero al cliente con lo que tú ofreces. Y si no sabes cómo, pues bueno, primero ponte a pensar cómo puedes educar a tu cliente con tu producto o tu servicio. ¿Por qué? Porque básicamente ahí es donde va a recaer todo este tema de valor. Si no sabes educar, si no generas ese respeto por tu marca, que te crean capaces de que tú resuelves esos problemas con tu producto o servicio, difícilmente vas a hacer esa diferencia de que tú eres único y te van a comparar por el precio y se van a terminar yendo con el de al lado. Créeme. Para que lo entiendas un poco más claro y a grosso modo, esta lámina me gusta mucho porque te ayuda a decir, ok, esta es la parte clara abajo que dice pagas por atención obligada, es el proceso tradicional. Porque esto es lo que la empresa ofrece y se acabó, no hay más. Punto. Dime qué tan bueno eres tú. No, no lo dices. La calidad es lo que vale. Llama ahora. Llama ya. ¿Te suena? Seguramente en algún punto de chico viviste algún proceso de venta similar. Sin embargo, ahora en el mundo digital la gente determina con sus clics qué es lo que vale la pena ver. El famoso algoritmo. Si realmente el tema de la viralidad no estás dentro, difícilmente te va a costar crecer y le vas a tener que meter mucho a la pauta. De eso hablaré más adelante. El tema de la empatía. Sé que estás pasando por momentos difíciles. Esta lo vengo diciendo desde hace un año y no en tiempos de pandemia. Ahora es cuando tienes que atacar todavía más. Sé que la gente está pasando por momentos difíciles. ¿Qué está haciendo tu negocio? ¿Qué está haciendo tu marca? Por los de allá afuera. El show in economy. Otros hablan de su experiencia conmigo. Cuando tú escuchas a alguien más que ya compró la nueva bebida de Starbucks. Cuando ya escuchas a alguien más que ya compró la última versión de un videojuego o de una consola. Dices, wow, eso me ayuda, me agrada. Me da más certidumbre sobre la opción de compra que yo tengo. Y además de la calidad, déjame contarte mi historia. Esa es la diferencia con el tema del precio. Contarte mi historia. ¿Por qué haces lo que haces? No me digas qué haces. No me digas cómo lo haces. ¿Qué es lo que hacen todos los negocios hoy en día? Si tú sabes realmente cuál es tu por qué lo haces y lo comunicas. Vas a tener todavía mayores probabilidades de contar una historia y que el precio pase a tercer lugar. Y después, quiero que llegue antes el momento de trabajar un tour. Esto es como, más adelante lo verás, un vaso que vas llenando. ¿Tú cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? Básicamente. En el valor viral tienes el valor del reconocimiento del mercado. Compro porque la gente en general los apoya. O sea, dices, ah, sí, son famosos, es viral, etc. El valor educacional. O sea, pagarías con las soluciones que me han enseñado. Este es el valor. O sea, antes de que les des ya finalmente algo, ofrecerles ese valor, sobre todo educacional. Valor también. Todos hablan de ellos. Hay certeza, hay calidad demostrada. O sea, tienes a alguien más. El hecho de que nosotros nos vendamos a nosotros mismos a veces cansa. Pero cuando tienes a un tercero que te apoya y te recomienda y te vende, tienes mayor impacto. Y valor en test me encontré algo único. O sea, estos cuatro están fuera de serie. O sea, esto lo que hacen es genial y el precio no me importa. Y valor, el interés de que ya es el momento de trabajar juntos. Siempre han estado ahí conmigo. O sea, me acompañaron en todo este recorrido. Y es momento de que ya. O sea, me generaron tanto valor que no me queda otra alternativa que comprarlas. Básicamente eso es lo que quiero que me entiendas. Ahora, este proceso de venta sí hará que el producto o servicio sea más valioso. Solamente si lo sabes hacer. Si no lo sabes hacer, realmente no valdrá nada todo esto. Cada parte de este proceso, créeme que aporta valor. Es difícil, pero aporta valor. Aquí está el vaso. Si tú pones todos estos pasos que te estoy diciendo. El awareness, la empatía, el respeto, el test, el interés. Vas llenando este vaso. Este vaso, este eres tú. Este vaso eres tú en el que dices, ok. ¿Qué tan seguro? ¿Qué tan lleno está el vaso para decir, ok, lo compro? Porque aquí estás inseguro. Aquí no conoces a la marca. Aquí no conoces el producto. Pero ese vaso, cuando no está muy lleno. Cuando tú ves el vaso medio vaso y yo. Que son los clientes. Dicen, quiero descuento. Y el descuento te va a terminar matando. Las promociones a ti, negocio, a ti, empresario, a ti, emprendedor. Te van a terminar matando. En cambio, el tema del valor que les vayas generando. En cuanto más le vayas metiendo al vasito, la gente va a decir, lo quiero ya. Hay una gran diferencia. Y aquí está. El mercado me está matando por el tema de las promociones. Y yo me encargo de llenar este vaso. ¿Quién eres tú? ¿De qué equipo eres tú? ¿Tú ves el vaso medio lleno o ves el vaso medio vacío? Pero lo importante ahí no es el tema del vaso. Es que tú te encargues de llenar tu propio vaso. Y este vaso, pues, es un proceso que va B1, B2, 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 B3. Nunca saltándose los pasos. Tanto que este es el resultado que quiero que hagas con tus clientes. Que les llenes el vaso y que dicen, me siento tan tranquilo con este vaso. Que está en mi lista de precios. No importa lo que cueste. Fíjate, te estoy enseñando, además de cómo un nuevo modelo te ayuda a vender. A venderte más caro todavía. Para que el precio no sea un impedimento. Ok. Vamos del B1, que ya sabemos es el tema del awareness. Si no existes, no te puedo comprar. Tienes que sonarle a la gente. Tienes que estar presente de la gente. Hoy en día, esto son estadísticas de cuánta información en el mundo digital hay. Bueno, y en el mundo en general. Esto está basado en el tema de zettabytes. Que todavía más, o sea, es la cantidad máxima, digamos, de cantidad de información que hay. Al día del 2020, se estimaba que había 47 zettabytes. O sea, el 16% más. A comparación de hace 5 años, que teníamos 12. O sea, la información crece a cada minuto. Como no tienes una idea. Y por información, me refiero no solamente a las noticias. Sino al tema también del contenido. Lo que va habiendo en redes sociales. Mi red social se encarga, fíjate, de decirme qué y quién es importante. Y eso vale. Tú le haces caso a lo que te aparece en tu celular. Pero a lo que te aparece continuamente. No a lo que te aparece una sola vez. Ok. Para que vayas entendiendo esto un poco más. Necesitas pensar en contenidos primero. Que puedas viralizar. Y yo sé que eso no es muy fácil. El tema de viralizar. Si todos supieran viralizar. Tendríamos un buen de influencers. Y todos serían influencers. Y todos vivirían de eso. La realidad es que no. La realidad es que también la viralización tiene una ciencia. No creas que solamente son temas pasajeros. De que les pegó muy bien hacer un tema humorístico de burla. Sino tiene su respaldo, su ciencia. Después, tienes todas estas otras casillas que es el B2 que hay que generarle valor a tus prospectos con todo lo que tú generas. Educacional, el tema. Y los B3, ahí sí es momento de vender. Ahí sí méteme todo lo que tú quieras de promociones, de descuentos. Pero, por favor, deja de inundar tus redes sociales con descuentos y promociones a cada rato. Porque eso, lo único que va a hacer es nefastear a tus posibles compradores. Relevancia, confianza, conexión, sorpresa al menor costo. Eso es lo que buscan. Si tú generas esto, el B3 en automático se te va a dar. ¿Y qué me quiero referir? Seguramente han visto contenidos de este tipo y son contenidos que se viralizan. ¿Quién no? En el tema de los hombres, ¿quién no sigue a la cuenta del artista? Seguramente saben que tiene muchos seguidores por el tema fotográfico que usan. El tema de los paisajismos es otro rol que genera mucha viralización. Del tema memístico ha cobrado mucha relevancia desde hace algunos años en adelante. Todos el día de hoy parece que comparten más memes que noticias. Y eso, hay que saber jugar con ello. Porque si tu marca es muy seria, difícilmente podrás usar un tema de memes. Pero si tu marca no es tan seria, seguramente podrás encontrar un buen equilibrio. Hay una zona de la muerte entre la confianza y la sorpresa. La idea es que si te vas a quedar siempre en la conexión y en la confianza, no puedes hacer temas humorísticos o no puedes hacer temas tan bobos. Pero si te vas a ir a sorpresa, no te quieras migrar al tema de confianza después. ¿Por qué? Porque en medio está la zona de la muerte. Y esta zona de la muerte es la que te va a terminar matando. Para que me entiendas un poco, hay contenidos, por ejemplo, que pongo de ejemplo. Está Gran Cardone, que es un gran inversionista en Estados Unidos, que todo su contenido es totalmente sorpresa. Si no lo sigues, síguelo y dime después en comentarios cómo ve su contenido. Está otro cuate que se llama Dominguero, que hace videos en el tema alusivos a vehículos, automotores. Y todo es sorpresivo, todo el tema de la difusión. Vas a ver una gran diferencia entre ellos dos, pero los dos generan sorpresa. Y de este lado tienes a Jay Shetty, por ejemplo. Y tienes a FariTik, que te generan contenido de conexión, de confianza, de tus finanzas, de tus roles, de emprendimiento, etc. Pero nunca, nunca se meten con temas de sorpresa. Nunca. Cada quien tiene delimitado bien qué hacen. Te compro utilidad emocional y te pago con mi atención. Eso es lo que hace el tema del valor. Utilidad emocional. Tienes que pensar de qué les va a servir esto a las personas para que te paguen con su atención qué es lo que tú buscas. Primeramente buscas atención. Nada más. No buscas vender, buscas atención. Hay una cartografía cultural de Bospit de cuáles son como los contenidos o cuáles son los rubros que la gente les favorece más. Que dicen, ok, esto me hace reír, lo veo más. Que es esta parte número uno que puedes ver ahí. Y el otro es el Blow Your Man, que es el tema de que te vuela la cabeza. Estas cosas nuevas, novedosas, sorpresivas. Que dices, ok, eso es lo que más te genera. Sí tienes otros como de, ah, esto es como raro, esto no conecta, esto somos nosotros. Esto es un tema más como asocivo al tema de sexo, esto conecta con mi familia, etc. Pero lo que más genera, según Bospit, no lo digo yo, esto es una cartografía cultural. Para que me entiendas un poco y para que entiendas cómo es un tema viral, seguramente te acordarás de este video. Y si no te acuerdas de este video, pues aquí te lo pongo para que lo refresques un poco. Ya está todo, nada más nos damos una muestra de la mercancía de laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que se la estamos usando. Que no es, que no es, que no es, pero ahorita un segundo te diré o si eso no es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no EL SORICA Si Sissi Si Sissi Leco ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo el grupo se hiciera? ¡Vamos! 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 Bueno, ¿te acuerdas de este video? Y si no, seguramente te hizo el tema de reír, un tema humorístico como ya lo decíamos. Este video, al día de hoy, lleva más de 50 millones de views. Y se hizo hace exactamente un año. Y este video no fue un tema nada más sorpresivo de casualidad. Este video fue producido por actores independientes denominados Backdoor. Y ellos se encargan de generar este tipo de contenidos. Sin embargo, supieron perfectamente bien el tema humorístico, al menos a nivel México, qué era lo que pegaría. Y ahí tienes el resultado. No quiero decir que te pongas a grabar videos de este tipo porque luego también quieras que no van a considerar tu marca o tu negocio serio. Pero este es un claro ejemplo de tema viral. Hay cosas que pueden ser pensadas y hay cosas que te salen de la nada. Seguramente recordarás otro video como estamos perdidas, perdidas, perdidas de unos hombres, señoritas, no sé cómo llamarlo ahora, perdidas en alguna carretera en alguna ciudad de México. Eso es otro contenido viral. Pero de ahí, ¿recuerdas a ellas? ¿La seguiste? Se hicieron un canal de YouTube y se apagaron. Una cosa es que te pegue un video. Y otra cosa es que sepas mantener ese flow de viralización. Ellos, Backdoor sí lo sabe hacer. Estas otras fue un tema de casualidad. ¿De qué tipo de viralidad quieres ser tú? Hoy en día, la gente, lo decía anteriormente, quiere ser educada antes de comprar. El 95% de los tomadores de decisiones siempre toman expectativas o insights que les ofrecen los profesionales de las ventas. Esta es una estadística sacada, por ejemplo, de LinkedIn. LinkedIn se usa mucho para los negocios, sobre todo B2B, o sea, de empresa a empresa, que no le venden directamente al consumidor final, sino se venden entre empresas. El 80% de las empresas que crecen con mayor rapidez siempre mantienen un tema de contenido de blog o una publicación online de lo que sea. Siempre, siempre. Pero lo hacen constante y sonante. Para este caso, me gustaría que revisaras ahorita en tu teléfono y vieras el tema de la cuenta de Cemex. Cemex es una de las cuentas que generan. No vas a ver que Cemex te va a vender un bulto de cemento o de yeso o algo. Chécate nomás el contenido que te genera Cemex. Y Cemex es contenido de valor y enfocado a tomadores de decisión. No a compradores de la ferretería de a la vuelta de tu casa. ¿Qué tipos de contenidos? Las empresas. Esto es un tema más serio que pueden mantener y que tienen mayor alcance. Alguna speech, alguna presentación, alguna conferencia. Algún tema de caso de estudios que describan el éxito de los clientes en su implementación. Algún artículo de negocios. Alguna invitación a un webinar, como puede ser este tipo. Este tipo de contenidos que genera la Secretaría de Desarrollo Económico y Espacio Emprendedor es parte de. El análisis y la recomendación de una firma en torno a ese servicio que ya ofrecieron. La búsqueda. Hay un sinfín. Pero esta lámina en particular. Si tú quieres generar contenido de valor de empresa seria. Esto es lo que tú tienes que voltear a ver. Antes de voltear a ver un tema memístico o humorístico. Tienes que voltear a ver qué tan bien y qué tan seria quieres que se vea tu empresa. ¿Por qué? Derecho. Viral. Valor. Vender. Tienes que hacer primero viral. ¿Cómo? Hay una ciencia. Solamente es generar, generar, generar contenido. Y generar contenido pensando. Pensando que puede ser divertido, que puede ser increíble para la gente. Valor. ¿Cómo? ¿Cómo tu producto o servicio resuelve mis problemas? Y después, ahora sí, trépame todo tu contenido de ventas, por favor. Pero antes, antes, solamente estás desgastando a tu equipo, a tu agencia, a tu sobrina y tu manager. A quien tengas con el tema de contenido de promociones y de ventas. ¿Por qué? Porque valor es engage. Digo, viral es engage. Valor es educate. Y ventas es entretenimiento como tal, si lo quieres ver así. Para que te quede un poquito más claro en cómo se enlazan las Bs con las Cs, si lo quieres ver así. Los Power Higgins, ¿no? El fundamental a la captura. Que realmente llame la atención y se quede un rato viendo tu contenido. El valor educacional. Estarías dispuesto a pagar inclusive por los videos, ¿no? Y el tema del entretenimiento. Me hace la tortura a la venta fácil de ver, ¿sabes? O sea, me entretiene que digo, ok, ya. Toma mi dinero y deja de molestar. Ahora, el contenido de la pirámide. Esta pirámide es muy importante. Esta pirámide no la desarrollé yo. Es desarrollada por Gary Vee. Gary Vee es otra de las grandes figuras públicas a nivel mundial que se dedican también a temas de consultoría digital y de negocios. Y es que hay que tener, primero, el document pillar content. O sea, cómo va a estar documentado tu pilar de contenido. Cómo vas a generar ese microcontenido a partir del central. Y cómo lo vas a distribuir en qué canales, ¿no? Hay muchos negocios y empresas que me buscan y me dicen. Oye, es que yo quiero tener cuenta de Instagram y de Facebook y de Twitter y de LinkedIn y de YouTube. A ver, señores, les voy a decir algo muy claro. No necesitas estar en todas las redes sociales. Y aquel que me diga que necesita estar en todas las redes sociales está prófugo del ácido fólico. Perdón. El tema de estar en redes sociales, tienes que estar en las redes sociales de tu tribu. De tu realmente gente que te compra. O sea, no vas a estar en todas nada más por estar. O sea, hoy en día, y para caso de este ejemplo. Si tú eres TikToker o usas mucho TikTok, busca bancos en TikTok. Y te apuesto que el único banco que vas a encontrar en TikTok es Banregio. Y Banregio lo está por una estrategia educacional. Mira el contenido de Banregio en TikTok. No lo digo yo. Ahí están las pruebas. Pero no vas a ver un BBVA, no vas a ver un Banamex, no vas a ver un Banorte. ¿Por qué? Porque ahí no está su clientela como tal. No más es como para que te enfrasques y digas. Ah, ok. Porque si te metes en todas las redes sociales, así como le vas a hacer contenido a una, le tienes que hacer contenido a las otras. Y así como le vas a pautar a una, le tienes que pautar a las otras. Y si tienes los suficientes billetes para hacerlo, adelante. Yo no te voy a impedir que no lo hagas. Pero piensa primero dónde está tu tribu, dónde está la gente a la que le quieres vender y vender por ese medio. Ya que tienes, ok, qué pilares voy a hacer en el tema de contenido. Si vas a hacer preguntas y respuestas como lo hace Gary, en el tema de Podcast Sessions o en el tema de Pregunta a la Gary. O sea, son como sus pilares de contenido. Y él los distribuye mayormente en el tema de YouTube. Pero tienen tres canales, ¿no? Ahí los puedes ver tú en pantalla. Y es el mismo contenido, es el mismo tema, es el tema que agarra y dice, ok, vamos a hablar de esto. Y de ahí, fíjate, de un solo video, lo distribuye a través de sus redes, ¿no? Aquí están las medidas, aquí está más o menos el largo de duración máximo que te permite cada plataforma. Entonces, este es microcontenido. De un contenido grande de entrevista puedes generar pequeñas piezas de valor. O sea, y eso es lo que él aporta. No creas que se la pasa grabando todo el día, todos los días. Sino que agarra una plática y de ahí te distribuye micropropuestas de valor. Otro caso de esto es otro buen amigo mío y cliente en las empresas en las que trabajamos, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz se graba todo el día, sí, pero él distribuye contenido ya de videos anteriores, ¿no? Y videos chiquitos. Entonces, volvemos a la tabla. Esta tabla quiero que te la grabes igual que la otra de los pasos, ¿no? Viralizar, el tema de los Power Healance. Educar, información más emoción. Si nomás es pura información vas a terminar siendo el ñoño de las redes sociales. Tienes que dar emoción aparte de la información. Entretenimiento, te regalo la emoción como lo veíamos con los videos de Backdoor. Problema real en el tema del valor. ¿Cuál es el problema real de tu cliente? Hácelo saber. Muchas veces la gente no sabe cuál es su problema. Valor educacional, estarías dispuesto a pagarlas inclusive por ese video. Y el tema del entretenimiento en el valor, que hasta la educación puede ser divertida. El tema de la venta, igual un poderosísimo headline. Si no tienes un headline poderoso, por más que tu promoción sea muy buena, no le vas a poder hacer. El tema de educar y vender. Puedes resolver tu problema, ya lo educaste. Y el entretener y vender me hace la tortura fácil de ver la venta. ¿Te queda claro más o menos esto? O sea, esta sería la manera más sencilla que tengas tu claridad en tu parrilla de contenidos. Si tú eres marketero, diseñador, comunicólogo, te dedicas a generar contenidos en redes sociales, esto es lo que tienes que considerar en tu parrilla de contenidos. Un contenido que pueda ser viral, mucho contenido que sea de valor de tu producto o servicio y pocos contenidos de vender. ¿Por qué? Porque como lo dice ahí, vender es molestar. Y no creo que quieras molestar a tus posibles clientes. Entre más contenido generas, más puedes escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Todos subimos historias. Todos, todos, todos. Y entre más subes historias y generas contenido, más escuchas a la gente si le gustó o no. Esa es parte fundamental de tu propósito como marca, como persona. Tienes que escuchar si ese contenido que estás creando está siendo validado por la gente. Cuando haces un contenido, ponlo a correr orgánicamente y ve de todos los que has generado en diferentes etapas, cuál te pegó mejor. Y a ese que te pegó mejor, es ahí donde le vas a meter más pauta. Y ese contenido es el que vas a generar contenidos similares. Si ya sabes que el tema de las efemérides no te pega, ¿para qué sigues haciendo efemérides en tu contenido? Pero si ya viste que el tema de generar recetas o pasos para generar algo nuevo, si te pega, pues dale por ahí. Meramente como comentario. ¿Por qué? Porque tienes todo esto. Todo esto tienes sitios de noticias, foros, blogs, las redes sociales, el tema del podcast. Todos hacen una colección de todo el contenido. La gente hace su procesamiento, hace un análisis y terminan ya, ahora sí, visitando tu sitio web o tomando una acción diferente. A esto es a lo que me refiero. Si haces videos, checa cuáles son tus impactos, cuáles son tus impactos, cuáles son tus impactos. Si no, vas a estar haciendo contenido, a lo mejor muy bueno, pero no te va a ayudar mucho si no sabes cuántos views tuvo, cuántos likes. Aquí fácilmente, si tú ves esta lámina, tú me puedes decir, Beto, yo creo que este video es el que habría que meterle más temas de ad. Seguramente, ahí tienes las gráficas, no lo digo yo. Ves cuál te funciona más. Por ejemplo, los tips. El primero tiene casi un millón. Tiene 266 comentarios y tiene no sé cuántos likes que no se alcanzan a ver. En cambio, si tú me dices, es que hay que mejor meterle pauta al último, que dice, learn the secrets of you. No, pues eso no te va a jalar. O sea, tienes que meterle distribución y pauta a lo que ya te hagan. Ahora, viene el respeto, lo que puede hacer, o sea, sé que puede hacer el trabajo esa empresa que me está promocionando. Las tendencias en un mundo cerrado complican mucho. Y vivimos hoy en día en un planeta absoluto, si lo queremos ver así. Una pequeña diferencia es que cuando quieres comprar algo en este planeta, aprietas un botón y sabes todo acerca del producto, qué tan bueno va a ser, si te va a gustar, si te va a quedar, casi, casi. Los economistas a esto le llaman información perfecta. Pero en el día de hoy, en este planeta absoluto que vivimos, importaría la marca que estuviera hecho en Alemania, que te gustó el modelo pasado más que el reciente. Hoy, con muy poco esfuerzo, la gente puede obtener información diagnóstica de alta calidad sobre su futura experiencia. Ojo, su futura experiencia con un producto o servicio sin necesidad de comprarlo. El famoso social proof. Cuando tú compras algo en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier tienda de e-commerce, o al menos cuando yo lo hago, siempre checo los comentarios, los expedientes. Siempre, siempre. De qué tan bueno fue, si realmente satisface la necesidad, si realmente les gustó, si realmente es como del tamaño que va a ser. En el caso, por ejemplo, de ropa. Esto ayuda mucho a generarte a ti respeto, certeza, utilidad. Supongamos, vas a comprar una cámara, y ahí tienes todas las cámaras. Esto es GoPro antes de que quebrara la empresa hace algunos años. Todos buscaban. Puedes ver las estrellitas en los comentarios entre diferentes modelos. Pero comprar hoy no es como los experimentos descritos. Hay demasiada información, hay demasiados productos. Entonces, hay menos propensión a manipular por parte de los vendedores. ¿Por qué? Porque los mismos compradores generan una referencia sobre ese producto o ese servicio. Ahora, necesitas el tema del code tracking, que no es más que tener dos como visiones, ¿no? O sea, en una puedes entrar a una galería de arte y en otra entras a la galería, o sea, entras a una galería de arte nomás porque, ah, me te agradó, te la recomendaron, X. O entras porque le hice una crítica, consultaste valores de reventa, viste redes sociales, conoces al artista, etc. Estos son dos planos diferentes. La misma galería. Entras a la galería, si no sabes nada de eso, vas a tener una cruda impresión del arte. Y, si tienes algo ya de referencia anterior, todo compite en esa reacción emocional de lo que vas a traer. Todo depende de cómo entres a la galería, si lo quieres ver así. Hoy en día, en el tema de las tendencias digitales, necesitamos más de la cabeza y menos del corazón. Antes se decía que hay que hacer contenidos emocionales. Sí, sí hay que hacer contenidos emocionales, pero a veces también hay que darle algo a la razón. Porque al final del día, y frase muy marquetera en el tema de las ventas, o sea, decidimos en lo emocional y justificamos en lo racional. Sí, sigue vigente, pero hoy en día tienes que darle todavía más información a la cabeza para que digan, ok, esta compra es segura, está garantizada. Las marcas del pasado son sin folos de calidad. Eso no me dejarán mentir. Todos están habituados. Y sobre todo, en tu casa seguramente, ¿por qué compras, o tu familia compra colgate siempre en vez de que haya nuevas marcas de pasta dental? ¿Por qué siempre compran Hellman si no compran McCormick? ¿Por qué siempre compran la misma marca? Aunque son marcas que siempre han estado ahí, son marcas del pasado. Pero en este mundo absoluto, hay menos barreras para las nuevas marcas. Hay menos barreras, créeme. Y sobre todo, en productos con un buen volumen de información. Si tu producto tiene muy buena información y valor, créeme que las marcas del pasado no te van a hacer nada. Ok, aquí hay un mix de influencia que tú necesitas saber. ¿No? Hay prioridades y las preferencias que tienes que conocer de tus clientes. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus experiencias con otros? ¿No? El valor del contenido que le generas. La evidencia tradicional del marketing contra el nuevo tema publicitario. Todo influye. No nada más es que agarras un contenido bonito, le metas unos pesos y ya vayas a vender. Todo esto influye. Ok. Viene el tema del test, porque seguramente esto del test que no es test como de testear este cuestionario. Muy sencillo. ¿A qué me refiero con test? Con doble S. Es trust, experience, scarcity y story. No es más que otra cosa que lo que te venía diciendo desde el principio. Trust. Confianza. Para generar confianza, y este meme me gusta o esta escena me gusta, depéndeme esta pluma. O sea, cuando tú vendes algo es generarle confianza. Si el secreto que nos lo decía la película y la vida real de este hombre de lobo Wall Street de Jordan Barefoot es que generaba confianza. Si no logras generar confianza, difícilmente vas a lograr vender. ¿No? La gente no compra productos. Déjame decirte algo. Compra promesas. ¿Cuál es tu promesa? Si vas a hacer una promesa, cúmplele. Nada más. ¿No? ¿Cómo eliminar ese riesgo en la compra en la promesa? Eso nos pasa a todos. Es como de no sé si sí me va a llegar. No sé si sí es de la calidad que espero. No sé. Muy fácil. Esto ha existido toda la vida y seguirá existiendo. Sellos de garantía. Asegúrame que está garantizado. Asegúrame. Despreocúpame de que tomar la decisión por ti es la mejor y no la competencia. Esto lo hacen, por ejemplo, hoy en día algunas marcas de coches. Esto lo hacen algunas otras tiendas, por ejemplo, de ropa, etc. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de una tienda de viajes en la Patagonia, en Argentina. Todo lo que te garantiza, porque obviamente el tema de ir a la Patagonia, el tema del clima, el tema de los inconvenientes, todos ellos te garantizan esto. O sea, en tres categorías. Desde el tema de la ropa que vayas a necesitar usar. El tema de los cuidados que vas a necesitar seguir. El tema de las garantías de que si tu viaje no se puede hacer o se puede reparar. Cuando tus prospectos no entienden cuál es el riesgo de lo que están por hacer, difícilmente tu compañía se va a haber beneficiado. Pero cuando tú les ayudas, su respuesta va a ser sí. Básicamente. Tienes que aminorar los riesgos. Aminorar los riesgos es a través de esta garantización, de esta confianza, de este valor. ¿No? Garantías, periodos de prueba, casos de confianza. Casos de confianza me gusta mucho porque es que alguien más te venda. Alguien más que diga, sí, te lo recomiendo. Como cuando quieres andar con alguien, no me dejarán mentir, siempre buscas referencias. Entonces, ah, fulano tal sí es un gran tipo, fulano tal también es una gran chava. Todos buscas referencias. Esos son casos de confianza. Lo conoces perfectamente. ¿No? En alguna manera. En el caso también de productos o servicios es, ok, este producto que compré salió muy bueno. O sea, el nuevo Listerine salió muy bueno. La nueva sopa de pasta también salió muy buena. No sé. O sea, son casos de confianza probada. Probada. El tema de la experiencia. Esta gráfica es un poco vieja, pero muy cierta. Porque la progresión del valor económico de hoy en día es esto. Tienes por abajo el tema del pricing y tienes de otro lado el tema de la posición competitiva. Si tú quieres jugar en un tema de pricing, puedes estar ya sea en commodities, en ser bueno, en entregar servicios o estar en el tema del escenario de las experiencias. Si quieres realmente estar en una posición competitiva, pues tú aquí puedes ver a qué te tienes que dedicar. Hoy en día lo que más genera en el valor económico son las experiencias. Y para que lo entiendas un poco más y muy sencillo, la diferenciación contra el precio. Antes la economía agraria era comprar todos los insumos por separado. Huevos, harina, mantequilla, etc. Para hacer tu propio pastel. Las goods economy hicieron que compras una cajita para hacer el pastel. O los hot cakes o esa madre. Después viene el servicio economy de, ah, pues qué flojera yo comprar y hacerlo. Mejor tengo alguien que lo hace. Alguna pastelería, alguien que se dedica a esto. Pero más allá de un tema de una fiesta de cumpleaños como puede ser aquí. Tienes el tema de la experiencia. Y si te das cuenta, el tema de los precios es lo que más me encanta. Si dejas de vender commodities, si dejas de vender temas de retail, si dejas de vender nada más el servicio o entregar eso. Y le generas toda la experiencia a la persona. Pasaste de un dólar, como aquí está un ejemplo muy burdo, a más de 100 dólares de lo que puedas cobrar. Nada más por generar la experiencia. Acuérdate que no nada más vendes un producto. Vendes también la experiencia de ese producto. Y para que me entiendas un poco más, Google tiene estos curiosity rooms en Estados Unidos dentro de sus headquarters. Seguramente no los conocías. Pero cuando tú vas, puedes no entrar ni siquiera a la empresa. Puedes entrar a estos cuartos de curiosidad para que tengas también el tema creativo. Aquí obligan a su personal creativo a que se vayan a dar una vuelta porque esto les genera nuevas ideas. Y estos cuartos están muy bien diseñados porque te sacan de tu zona de confort. En Asia hay un lugar en el que todas sus salas son rosas. Pero todos aquellos y todas aquellas apasionadas del color rosa. En Asia hay un cuarto, hay como un tipo museo en el que todo es rosa. O sea, esto es como muy desgastante a la vista, pero les encanta y lo visitan como no tienen suma idea. Eso es la experiencia. Ahora, el boom de las experiencias, déjame decirte, comparado con el tema del precio y la experimental productos, cómo ha crecido en trillones de dólares. Esto es un estudio, también una estadística que no me invento yo. Esto es un tema ya probado. Y en el 2015 teníamos ese 54%. Puedes ver cómo los productos han caído del 64% al 54%. En 20 años. No te quiero ni decir cómo vamos a estar el día de mañana. Todo enfocado tema de experiencia. Si tú hoy en día vendes producto, ve migrando temas de experiencia como recomendación. Tanto, por ejemplo, un spa para perritos. ¿Tú crees que este spa factura poquito? No. O sea, el ticket promedio de este spa de Little Lord Barclay, que está en Estados Unidos, es de al menos, al menos, 200 dólares por perro. Y es un spa. Tú dirías, ¿cómo voy a llevar a mi perro a un spa? Pues sí, se ve bonito y tienen una demanda impresionante. El ticket más barato es de 200 dólares. Nada más para que te des una idea para el tema de la experiencia. Scarcity. Escasez. ¿Qué hace esta marca? Y seguramente la gente más joven que nos esté viendo conoce muy bien esta marca. Los que ya estamos más recorridos, a lo mejor la empezamos a ubicar, la ubicamos muy poco. El tema de Supreme. Supreme Mark saca cosas limitadas, escasas. O sea, no es como que siempre vaya a estar. Recientemente y durante la pandemia hicieron una colaboración con galletas Oreo, y sacaron unas galletas Oreo rojas. ¿Sabes cuánto costaban esas galletas Oreo rojas? Nada más un paquete de galletas que te cuesta 15 pesos en la tiendita. Hicieron paquetes de galletas que costaban 350 pesos. Y era limitado. Y eran galletas. Las mismas mugres galletas que te comes, pintadas de rojo, en vez de la O de Oreo, decían Supreme. Y ya. Ese es el tema de la escasez. Que tu producto sea escaso. Que realmente digan, lo tengo que comprar ahora, porque si no lo compro ahora, no va a haber mañana. Volvemos a lo mismo. Nuestro twin digital, guapo. Todos somos guapos en la era digital. La escasez. Esto no podía faltar como cátedra de administración, pero la verdad es que yo no sé que tenía Maslow que era un visionario del futuro de cuando hizo esta pirámide. Pero es que esta pirámide, que si las necesidades psicológicas, de seguridad, de amor, de tendencia, todas las básicas. Hoy en día esta pirámide está totalmente invertida. Lo que buscamos primero es el tema de creatividad y exponenciar nuestro potencial. Nuestra autorrealización por encima de nuestras necesidades básicas. Fíjate. En el tema de lo que buscamos. O sea, sí está hasta arriba food, water, sex, sleep, pero lo que buscábamos antes es nuestra autorrealización personal. Tener ese tema de pertenencia, ese sentido de que perteneces a alguien, que tienes familia, que tienes intimidad sexual, que tienes amigazno. El tema del que tienes empleo, que tienes recursos, que tienes salud, que tienes alguna propiedad. ¿Cómo ha cambiado esto hoy en día? Está totalmente invertido, aunque no lo creamos. Para que sigamos hablando del tema de las experiencias, seguramente no conoces el Museo del Helado. El Museo del Helado también está en Estados Unidos. Y este museo es toda una fascinación. Y está tan chingonamente puesto que te puedes tomar unas fotos tan cool como puedes ver aquí en pantalla. Y más seguramente que puedes tú empezarlo a checar. Búscalo en Instagram y vas a encontrar contenido genial de esto. Story. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? Hay muchas maneras de contar tu historia y más adocados al tema de la tecnología. Este es un tema proporcional en calificaciones. Que dicen, ok, ¿qué me puedes contar? O sea, ¿cómo crecer mentalmente? ¿Cómo tomar mejores decisiones? ¿Temas más técnicos como taxonomía? ¿Temas de literatura? ¿Temas más personalizados? ¿Temas de proyectos? ¿Sobre qué puedes tú hablar para contarme una historia? Aquí están los scores previstos. Digo, esto igual son estadísticas ya existentes. No es algo que me estoy sacando yo debajo de la manga, pero que tienes que tener en cuenta. Y esa historia te lleva, por ejemplo, a este caso que te voy a poner. Estos son unos robots desarrollados en Asia. Que ahorita te voy a contar la historia Así es, nos lo vas a ver en mí. ¡Gracias! 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 Este es Dan Beta. Dan Beta es un robot que fabricaron en Japón, precisamente, pero que acompañó un tema de un servicio de café. Son cafeterías que te sirven el café a través de robots. Pero lo curioso aquí, y la historia de aquí, es que el café te sirve un robot manipulado por una persona con alguna discapacidad. Fíjate el propósito, fíjate el porqué. No me están vendiendo el café. Tú no vas a esta cafetería por café. Y no vas por el tema del robot. Vas por el tema de la historia que te contaron de que el robot es manipulado por alguien con discapacidad. Y tienen ahí la historia. Y puedes ir a saber. ¿Entiendes los puntos que te acabo de decir de Truss Scarcity Experience? Es esto. Es a lo que me refiero. Meramente. Y son casos que seguramente no son muy sonados, porque sí, no estamos en Japón. Pero ponte a investigar y habrá un sinfín de historias más similares a esto. Ya que dominas bien el tema del test, ya que hiciste el tema de las scarcities, tienes que llegar, ahora sí, al interés, a lo que te interesa. No solamente a ti, que es ganar dinero, sino que ya el otro esté dispuesto a sacar su cartera y decirte. ¿Sabes qué? Aquí están mis pesitos. Vamos para adelante. Y es que para llegar a eso hay que tener en cuenta el resultado, el retorno, el impacto y en el momento indicado. Nunca vas a hacer una compra o al menos nunca vas a hacer una compra que no está tan pensada si tienes dudas. Obviamente, si vas al centro comercial y esto comúnmente pasa más con el tema de las mujeres, pues el tema es que es más emocional. Pero, cuando tú estás preguntando y tienes algo más en claro, vas a decir, ok, me espero a tener más información al respecto antes de gastar. El tema del resultado, retorno e impacto, todo esto que es parte del B3 que te estoy diciendo, tiene que tener más peso que el precio. Así de fácil. Si los resultados que tú le estás prometiendo a las personas, el resultado, lo que van a ver con lo que tú haces y el impacto que les estás generando, no es mayor al precio que tú les estás ofreciendo. No, difícilmente te lo van a ganar. Pero si esta parte pesa más que el precio, te quiero decir que tu precio, puedes poner el precio que tú quieras. Así como les pagues el ticket más barato de 200 dólares por hacer un tema para un simple perro, puedes tú fijarlo en lo que tú quieras. Así de fácil es este tema. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que el valor es ese resultado, ese retorno de inversión que están por hacer y el impacto de la solución en su mundo, el cliente. Básicamente. El momento, pues es igual la tecnología. Y ahora, pues para que lo veas un poco más clarificado de todo lo que hemos estado aquí platicando. En el mundo anterior, pagabas por atención obligada, esto es lo que la empresa ofrecía, te decimos qué tan buenos somos, la calidad vale, llama ahora, punto, se acabó. Qué floja cosa. Hoy en día, la gente, ustedes, nosotros, determinamos cuánto importa y cuánto vale la pena ver con nuestros clicks, con nuestros views. Sé que estás pasando por momentos y problemas difíciles. Eso, muy pocas marcas y negocios lo están haciendo hoy en día. Todos quieren vender por vender. El tema de hablar de su experiencia con otro, conmigo. El tema de la calidad, que además son únicos y están preparados para hacer el trabajo. Y que tanto se queman las pestañas porque ya llega el momento de trabajar juntos. Todo esto es valor tras valor, tras valor, tras valor, tras valor, tras valor, tras valor. No hay más. Para que me entiendas un poco, en el caso de la consultoría de lo que hacemos, por ejemplo. Hay un tema para llenar el vaso. Si quieres, puedes mover tantito nomás donde salgo yo, para que vean lo del vaso. Ándale, ahí está. Ese es el vaso que ya todos estamos viendo ahí. ¿Cómo lleno yo ese vaso? En temas numéricos, para aquellos que son más intelectuales en este sentido. Ya había escuchado, por ejemplo, de esa consultoría, de ese consultor. Si ese consultor tiene un libro, ya leyó ese libro. Si tuvo alguna referencia, si tuvo ya algún acercamiento físico, algún tema junto a su presentación. Hoy, y si ya tiene la propuesta del ROI, claro. Si todo esto lo dividimos de esta manera, para llegar al 100, puedes encontrarte nada más en lo que tú determines. Vas multiplicando lo que tú creas por el de arriba. El 100% es tu 20, pero a lo mejor aquí es 100. El 80% ya había escuchado. Ok. Pues no es el 20, son 16. Es matemática básica. Esto hace lo que te dije al principio. Llena tu vaso. Esto estaba llenando un vaso con el 63.5. En un ejemplo muy burro. Ahora, en otro, si quieres un tema de cursos digitales. Pues bueno, hay gente, por ejemplo, que ya sabía, por ejemplo, esto es un curso y libro que se llama halcones de venta. 30 personas, 30, 30. Ok. ¿Vio solo un par de videos? Sí. Tienes un 21. Ninguna referencia. Nadie más lo había tomado el bendito curso. Ok. Y vio videos del formato. Pues solamente la mitad. Ok. Tienes un 66. Son números como más o menos para que te des una idea de cómo llenar el vaso si lo quieres ver fríamente. Sobre todo, y muchos no me dejarán mentir de lo que están sintonizando, es que cuando trabajan para una empresa, su jefe les va a decir dónde están los números. Los números son los números. Y si quieres decirle, oye, es que este tema de la metodología, de lo que vimos con Beto Granja, es así, así, así. Aquí están tus números. Pero primero, enséñale cómo llenar el vaso. Porque el vaso no se llena solo. El vaso lo llenan ustedes. ¿No? Lo peor, lo peor, señores, que pueden hacer es tomar decisiones sentados en una sala de juntas sobre lo que la gente quiere. Lo peor que pueden hacer. Tienen que salir a la calle, a escuchar a la calle, a hablar con la gente, a hacer ese social listening que se llama hoy en día. De que realmente digas, ok, oye, ¿cómo te interesaría que te venda yo esto? ¿Cómo te interesaría que ayudara a resolver tus problemas? Si no lo haces y lo haces en tu sala de juntas, créeme, créeme que todo lo que le inviertas, por más que tengas dos maestrías, tres doctorados o tengas toda la experiencia del mundo, va a fracasar. Realmente, si quieres tener éxito, no lo hagas en una sala de juntas. Ahora, para ir cerrando este tema, para que lo entiendas un poquito más de cómo es nutrir al lead, a tu prospecto antes de la venta. Tienes el tema de virales en el primer cuadrante, el awareness. Ya sé que existes. Sé que existe tu marca, tu negocio. Tienes la empatía digital. Empiezas con el valor, el monólogo de quién eres, qué haces, por qué lo haces. El respeto. Sé que puedes hacer el trabajo y sé que otros ya te recomiendan. El famoso social proof, el test. Tienes confianza, tienes experiencias, tienes scarcity, tienes todo. O sea, que realmente lo quieras. Tienes el tema del interés. Cuando quieras, aquí estoy en menos de un minuto. La inmediatez. Si tú le llenas el vaso muy rápido a una persona con tanto valor, tienes, por ende, que atenderlo en lo que canta un gallo. Porque si no, se te va a ir esa venta. Todo lo que habrás hecho aquí, se irá a la basura. Creemos. Tiene que ir todo junto con pegado. Pero tienes que generar la curiosidad. Generas valor, generas valor, generas valor. Después ya la gente está lista para la venta. Y después ya estableces un ciclo estándar de venta. Para que después digas, ok, va, toma mi dinero y sigue nutriendo. Lead Nutri. O sea, tienes que seguir nutriendo al cliente. Les decía al principio de la presentación, nos enfrascamos tantos en generar nuevos clientes, que olvidamos a los que ya tenemos. Y eso es un error. El 80% de tus ganancias hoy en día, déjame decirte, que vienen de tus clientes actuales. Y el 20% vendrá de tus clientes nuevos que puedas salir a buscar al mercado. Para que me entiendas, simplemente en temas digitales, este, y un poco oficializado el tema del funnel matemático, encuentras algo, algo que te genere el interés de que estoy aquí. Hay un hitline poderoso, trae un precio que a lo mejor te interese. Pasas a un tema de checkout, como, ah, sí, sí lo quiero. Después del valor, obviamente, tienes la opción de hacer un upsell. Un upsell es decir, oye, y por cinco pesos más te llevas la opción más grande, o por tantos pesos más tienes más cursos grandes. Para que después ya tengas, ahora sí, la parte del delivery. Esto es todo, todo, todo lo que está inmerso en temas digitales. Desde el sitio web, el blog del contenido central, la viralización de historias emocionales y útiles, el valor de contenido, la integración de comunidad, la venta de presentación de ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Después vienen tus benditos canales, que te reitero, si tú crees que necesitas estar en todas las redes sociales, pues si tienes el suficiente dinero y el suficiente tiempo para generar contenido en todas tus redes sociales, estate. Y si no, por favor, aplícate, haz tu tarea y di dónde está mi comunidad, dónde está mi tribo a la que sí realmente le quiero vender. Tienes Facebook, que puede ser como el termómetro. Tienes LinkedIn para aquellos que generen ventas a empresas, empresas. El tema es el tema de Instagram, que es el tema del acercamiento. Constancia, comunidad, lo que tienes que hacer es llenar el vaso poco a poco. Ya después viene la táctica de publicación de diferentes plataformas. Si quieres el tema de Google Ads, que es este tema de SEO y SEMP. El tema del combustible y su optimización, las inversiones, todo el pautaje, el retargeting, que es lo importante. Una cosa es que te vean y la otra es que te vuelvan a ver seguida y continuamente. Hay una estadística que dicta que para que nosotros consideremos una marca, un producto, necesitamos tener entre 7 y 9 impactos. Y no son 7 y 9 impactos nada más digitales, sino que veas uno espectacular, que escuches un anuncio de radio, que escuches un anuncio en podcast, que te salga en cualquiera de tus diferentes plataformas, que alguien te lo comente. Necesitas entre 7 y 9 impactos para que alguien ya te considere como tal. Y después viene lo que te acabo de decir, el social referral, el centro de contacto, que realmente tenga las recomendaciones de las personas. Y aparte, tengas un centro de contacto automatizado que diga, ¿sabes qué? Tengo dudas, dame más información en este momento. Y si quieres algo más tecnológico, después está algo que puedes automatizar con temas de ManyChat, que son estos bots que te sirven mucho. Hay algunas cosas que puedes automatizar en Facebook Messenger y hay otras que puedes también hacer en el tema de WhatsApp, en el tema de marketing. Después viene el email, el newsletter, la base propia. La verdad es que yo no recomiendo mucho el tema del mailing, porque el mailing, la realidad, levante la mano el día de hoy. ¿Quién sí ve los mailings de promociones que les llegan a sus curros? Seguramente, de cada 100, dos levantarán la mano. Nadie lo hace. El tema de LinkedIn, el 6 Navigator, que es otra herramienta. Vamos llenando esto y te quiero decir que tus cuatro niveles es, uno es estrategia, que ya lo veíamos, ahí lo tienes en pantalla. Dos es el nivel de experimentación. Tres es el nivel de optimización. Y cuatro es el nivel de contacto. Básicamente, tienes que tomar muy en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para que ahora sí volvamos a esto. Te haces todo este recorrido desde la primera curiosidad, te conocen, me generas el valor. Es como una relación amorosa. Ves a alguien, le pides un número, quedan para salir, salen una vez, salen otra vez, salen tres veces, salen las veces que tú creas necesarias y hasta que llega el momento de Netflix and Chill o llega el momento del tema de una relación o lo que tú quieras. Así son las ventas, comparados con el tema de las relaciones amorosas, si lo quieres entender burdamente, pero para que tomes nota de que tienes que generar valor. Tienes que generar valor y valor. No importa si el vaso está medio lleno, medio vacío, gente que nos están viendo, lo único, lo único que importa es que tú eres el responsable de que ese vaso se llene. Tú eres el responsable, nada más. No el cliente. Tú tienes que llenarle el vaso al cliente. Si tú crees que es al revés, la realidad es que estás muy, muy, muy equivocado. Y bueno, este es el tema del final. Yo les agradezco muchísimo a todos por haber compartido conmigo. Aquí les dejo mis temas de contacto. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, si hay algunas dudas ahí en Zoom, acá que nos apoya producción, estaré gustoso de responderles y apoyarles. Y bueno, también acá a los presentes. Creo que no. ¿Me libré de examen? Bueno, perfecto. No se diga más. Yo agradezco mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán la invitación a través de Espacio Emprendedor por esta invitación a esta participación en estas charlas. Espero que sea de mucha utilidad. Y todas las dudas, ahí tienen mis redes sociales, mis fuentes de contacto. Estoy para servirles. Y qué gusto. Vamos a seguir generando más negocios y sobre todo vamos a saber vendernos, pero vendernos bien. Saludos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.